¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Esto es Mauro y madre mía, hoy vamos a reaccionar a la nueva canción, al nuevo tema de las Tanzugueras, de Sidia. Dios mío, y bueno, no sé por qué siguen poniendo los subtítulos en gallego. Dios mío, ¿por qué no lo ponen en español? Bueno, nosotros vamos con la traducción de Google, como siempre, y si hay algunos errores que siempre hay, espero que podras ayudarme y escribirme en los comentarios cuáles frases no están correctas, pero bueno, me imagino que será un buen tema. Todas sus canciones a mí me encantan, me encanta muchísimo descubrir más sobre este bellísimo idioma que hablan y cantan, entonces sí gastar demasiado tiempo, me estoy comiendo demasiadas palabras, no sé, me comí una pizza muy grande antes y sigo comiéndome palabras, no sé por qué, pero bueno, dale, me suda la polla, vamos a ver el video. Guau, ¿qué es eso? Es como un búnker, ¿qué hay ahí abajo? Hay un búnker por abajo. ¿Qué tipo de baile es eso? ¿Es un baile gallego este? Se ve muy interesante, bueno, yo tampoco puedo bailar músicas más fáciles, imagínate algo así. Que dupleta qué es eso? Vamos, vamos. Dios mío. Déjame que daré, ay, que daré, déjame que daré Me levanto en la vuelta, en la vuelta voy me levanto Me levanto en la vuelta con más fuerza voy picando Con más fuerza voy picando, los mis puntos van guiando, los mis pasos Eso es como el twister, eso que se hacía, me recuerdo de niño que ponías los pies en ese color, la mano en el otro color Dios mío, pero eso es como el nivel Dios, el nivel imposible de hacer, Dios mío, no sé, no sé, no sé Los brazos van medrando, los mis brazos tornam alto ¿Qué es posible? Dios mío, los vídeos son siempre buenísimos ¿Cómo? 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 No, es que eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿cómo pueden bailar así? No tiene sentido, no tiene sentido, son movimientos que el ser humano no puede hacer ¿Cómo es posible esto? Dios mío, ¿cómo se puede hacer eso? No, eso no tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo pueden bailar así? No lo entiendo, por favor explícamelo en los comentarios, porque no lo entiendo No tiene ningún tipo de sentido, no tiene sentido, no se puede, no se puede Por lo menos mi cuerpo no puede hacer eso Dios mío, quiero aprender a bailar Quiero aprender a bailar Quiero aprender a bailar así 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 especialmente el vídeo madre mía wow es que es que es una locura total es que no es una locura total tú tú miras estas canciones el vídeo está siempre bien hecho bien hecho no porque bueno son no sé son obras maestras estos vídeos son una puta locura y las canciones también suenan buenas las letras son bonitas y tienen siempre un significado escondido que siempre me explicáis y les agradezco muchísimo cuando lo hacéis porque después me voy a ver el vídeo por mi cuenta cuando bueno cuando estoy aquí tranquilito me voy a ver el vídeo con las líricas y me recuerdo así el tal es que si yo Juan me dijo que eso significa esto Sara me dijo que esta otra cosa significa esto que es un doble sentido de todo eso y bueno a mí me encantan estas cosas les soy sincero a mí me encantan estas cosas cuando hay significados escondidos que lo que lo descubres bueno que desvelas el misterio me siento mejor me siento muy feliz que si yo porque no sé no sé no sé pero bueno darle la canción es buenísima espero que os haya gustado también mi reacción a este temazo espero que esta canción llegue a tener muchas vistas porque lo que están logrando estas tres mujeres es algo que no existe es algo que no existe porque decime en cuáles otros lugares en europa bueno yo hablo de europa porque bueno somos europeos y eso es bueno vamos a hablar como de italia mejor en italia nadie nadie ha hecho algo así de su región llevando canciones pero quizás los napolitanos pero bueno en el pasado como con la música ópera y todo eso pero ahora no nadie 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 que lleva la música en su dialecto bueno en gallego estamos claridad hemos clarificado que es un idioma pero bueno también es parte de españa entonces yo estoy hablando del país nadie nadie puede hacer eso con su región y llevarla tan en alto como están haciendo estas tres mujeres es una locura es entonces bueno son las mejores son las mejores dejamos allí y ya está espero que os haya gustado mi reacción sigáis recomendándome más temas desde españa para reaccionar no os olvides también suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima vez chao no os olvides de suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima vez